Me llamo Gisela Acuña, tengo 14 años, voy a segundos años y voy a hacer una presentación sobre el coronavirus. ¿Qué sabemos del coronavirus? Lo que sabemos del virus es un virus muy peligroso llamado Ovid-19 y a lo que puede afectar más es a las personas mayores de 60 años. Estas son las personas que pueden afectar más el coronavirus. Medidas de prevención. No tener contacto con personas que hayan ido a otro país. No tocar la cara. Estornudar en el pliegue del codo. No en tus manos. No te toques la cara sin haberte las lavado antes. Lavate las manos con agua de jabón. Higiene. Lavar bien tus manos y tu cara cuando vuelvas de la calle. Lavarse las manos cada 10 minutos al día. Formas de cuidado. No salir, quedarnos en casa. No compartir el mate. No compartas el mate porque se puede contagiar el coronavirus. Ni los cubiertos. Mantenerlos a una distancia de 2 metros. Llama al 7-11 si tenés... Síntomas de coronavirus. No salgas de casa. Cuídate. Síntomas de casa.